¿Estás bien? Es que no te has metido conmigo en todo el camino. No ha habido oportunidad. No has parado de hablar desde que me recogiste. No tienes suficiente con que te recoja todos los días y te traiga a casa. Oye, que yo no soy un caniche al que tengas que pasear. No, no, no. Un caniche es muy pequeño. Tú serías un perro de más envergadura. De verdad, es que... ¿Cómo eres tan bruto? Pero que no te hagas la ofendida ahora, por favor. Si estos piques nuestros han sido así desde que nos conocemos. Ya. En el fondo te encantan. Pues me están empezando a hartar. Pues no lo entiendo, hija. ¿Se te está poniendo un mal humor últimamente? De verdad, ¿qué largos se me van a hacer estos seis meses? Pues agradecido deberías de estar. Mi padre hace que estés cerca de tu casa. Oye, no te confundas, ¿eh? Que todos los meses de maniobras han sido mucho más fáciles que esto. Te lo aseguro. Ya, es que si algo se te da bien son las maniobras. Porque lo de ordenar alfabéticamente no tanto. Mira, estate tranquila que ya te queda menos para perderme de vista. Ya, es que a lo mejor no es tan fácil perderte de vista. ¿Y por qué no? A ver... Pues porque entre que somos vecinos, que estoy embarazada y que tú eres el padre, va a estar complicada la cosa. ¿Qué has... ¿Qué has dicho? ¿Que somos vecinos? No, lo otro. Estoy embarazada.